challenge. ¿Pokemans qué polla era? ¿Pokemans qué es? Perfecto, hasta Isaac. No hay, supongo, habitaciones amarillas, ¿verdad? Porque si hay habitaciones amarillas, esto no es tan difícil. Un momentillo que le suba el brillo. Lo mejor que he hecho ha sido poner en atajo para subir el brillo. Lo mejor que he hecho es instalarme un programa para poder subir y bajar el brillo sin tener que tocar la pantalla. Los poderes de la pantalla como tal. Lo malo es que me detectan la primera pantalla, pero la segunda no. La segunda no me deja, no es compatible. Vale, voy a mirar si hay habitaciones amarillas. Si no, igualmente se puede hacer. A ver, hay pactos y tal. Tampoco voy con nada malo. O sea, no es que vaya mal. O sea, no es que sea una mierda, ¿sabes? Es contra Isaac, además. Que bueno. Isaac se me da especialmente mal, pero vaya. Ya, es que quiero matar primero el de abajo, ¿sabes? Porque el de abajo es precisamente el que no tiene eso. El efecto de puta mierda. Mano, Dios mío. Ya, verdad que tengo lo de cazar enemigos. Una puta Pokéball. Pokémons. Ya me quedo esparido, tío. No. Estaba todo feliz. Y efectivamente no hay habitación amarilla. Vale. Al no haber habitación amarilla, no es tan complejo dentro de lo que cabe. No me puede salir planetario. Entendible. Un poco hijo de puta, pero entendible. Vale. Pues está bastante bien. Bien. Podemos intentar hacerlo. ¿Qué bloqueará esto? Supongo que nada del otro mundo, ¿no? Esto... nada. Bueno. La bomba... No sé cómo está de volumen, la verdad. Porque igual debería bajarle un poquillo, si me permitís. ¿Cómo está de subido? Vale, espérate. Porque esto está al 15. Ahí, al 12. No lo he bajado mucho, pero tampoco quería bajarle mucho. Vale, coño. Espérate. Así está a tope. Vale, ya está. Ese último cambio, nada más que lo he notado yo, ¿vale? Vale. Que se me da una moneda gratis, entonces tenía sentido usarlo. Madre mía. Qué maravilla. Vale, pues se puede intentar. Vale, cuidado con este hijo de puta. Que el que más me da es el briston. Ahí estamos. El briston y que este cabrón deja un creep. Que tampoco te deja hacer lo que te dé la gana. A ver, cuando paso por ti voy todo rápido, por si acaso. ¿Para qué no me ha del bristo? Dios. Vale. Vale. Bien. Más vida. Vale, pues me mire bien para hacer pactos. Bueno, ya está. Vamos a seguir. Perdón, la cámara obviamente se ve distinta porque es de noche, ¿vale? Ay, Pikachu y yo tengo bobo. Ay, Samu, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿A quién? A ti mismo. O igual no. Acabo de capturar una puta mosca. Ah, vale, que ya tenía una mosca. Qué malo es este juego. Ah, no. No es que vaya mal. Vale, es que la tengo... Vale. Es que tengo bichos ya metidos. ¿Y eso? Piola y vos. Cazor. Cazor. No me he llamado así en mi vida. Claro, es que Cazor la verdad no se puede... Abreviar mucho, la verdad. Bien. Bueno, es que he hecho directo esta tarde y... Se me ha cortado. Y esto nada más que 40 minutos. Y había perdido el poco progreso que había hecho del juego. Entonces digo, vaya, ya paso. Pero como... Joder. Como era por la noche y no estaba haciendo nada, pues digo, venga, voy a hacer... O sea, ya tengo bichos metidos. Esa es la gracia. Vale. Este objeto funciona distinto. Este objeto funciona tú capturando los bichos. Pero por lo que veo ya tengo bichos. Dentro de la Pokeball. Entonces esto es un poco jaleo, ¿no? Bueno, no lo sabía. Lo llevo a saber y invoco desde hace un rato largo, la verdad. Menuda denuncia de Nintendo les va a caer. Madre mía. Este juego está para Nintendo. Bueno, capturar campeones porque así te duran mucho más. Ya, pero no puedo pillar. No puedo pillar. Gente, de hecho esto está siendo un jaleo bastante interesante. No sé si yo si es peor, ¿eh? Porque no sé quién es mío y quién es el enemigo. Entonces no sé yo si va a ser peor esto, ¿eh? A ver, están... ¿Ves? Ya me ha rayado eso. Eso me ha rayado ya, ¿ves? Se ven distinto, ¿eh? Lo sé. Pero... Pero me raya. Vale. Vamos, hostia, que jaleo, tío. No me gusta, ¿eh? Dios, que jaleo visual. Ah, bueno, pero son útiles. A mí te digo. Hijo de puta. Vale, eso te lo has llevado. Vale. Uf, es mucho jaleo, ¿eh? No bien que os gana más. Me da mucha pareja. Hostia, pues ya está. Vale, vale, vale. Pues ya hemos ganado. Venga, buenas tardes. Venga. Hostia, es otro que era. He pasado del tema. Pero bueno, me la he pelado. Bueno, pues ya está. Hostia, no me invoco a ninguno más. Se me está dando una embolia, te lo juro. O sea, me va a petar la puta cabeza. Ahora se me ha cerrado, tío. Tengo esta pantalla más alta que esta. Bueno, te lo tenía al revés. Pero bueno. Vale. Hacía que no me salía Bristol, ¿eh? Hacía que no me salía Bristol. Vamos a intentarlo. Tengo guppy. Lo malo de los objetos que son para cargarlos, tío. Es que tengo el puto bug de mierda. Bueno, es un bug. Creo que es cosa del mando. Que a veces dispara para el otro lado. ¿Ves? Como ahí. ¿Ves? Otra vez. Y lo podéis ver en el mando que tengo abajo de mi cara, idealmente. O sea, que no. Joder. Que no disparo para abajo. O sea, no disparo para ese lado. Dispara para el lado contrario. Porque sí. Pero bueno. ¿Ves? Otra vez. Vale. No me he dado cuenta de eso. Vale. Tengo que espabilar, ¿eh? Porque me toco algo muy bueno y estoy haciendo el imbécil. O sea, estoy haciendo el soplapolla. No te voy a engañar. Voy a subirle más aún el brillo, tío. Ya está. Ya está a tope. Es que tengo otra luz que encendía, tío. Porque si no, no se me ve una mierda. A mí sí. Pero la habitación no. Y parece que estoy secuestrado, ¿sabes? Hostia, míralo. Míralo. Esto está bastante, bastante roto. Directamente. Esto lo bloqueé hace poco, ¿eh? Uh, pues ya está. Pues ya está. No, casi. Vale. Lo pillo. No pasa nada. Sin miedo al éxito, cazador. Cazador. No voy a sacar ningún bicho de estos, tío. Porque es que va a ser demasiado. O sea, me marea, ¿sabes? Dame monedas, ¿eh? No me jodas. Hombre. O sea, sería de muy poca vergüenza. No voy a entrar aquí tampoco. Debería, ¿eh? Pero es que no quiero quedarme sin vida, tío. La vida que tiene este, madre mía. ¿Qué va esto? Vale. Monedita, ¿eh? No me toque los huevos. Ay, coño. Vale. Dame dos monedas. Qué susto me da esto. Dame dos monedas. Me cago en tu puta madre. Que eso está rotísimo, tío. O sea, no es el puto reloj roto, tío. Por fin tengo el puto reloj normal y no me va a dar monedas. Tócate los huevos. Eh, hombre. Voy a abrir esto. Ay, no puedo. Fuck. Como no huele a fortune. No, pero... Espérate. Vamos a entrar aquí. Espérate, este tío hace percha que no me lo contraer, ¿eh? Nada. Nada. Tranqui. Chili. Ay, puta. Joder, qué malo soy. Nada. No me des. Vale, es que no me acordaba qué hacía, ¿sabes? Joder. No tengo apenas daño, tío. Sale oculta arriba de la bomba. Eh, sí, vale. Y... ¿Y cómo la abro? No tengo bomba. Ah, no sé qué puedo coger. ¿Esta bomba la puedo coger? Claro, no puedo. Aparte, no. Porque no está ahí. Eh... Oye. Me estás trolleando. Que no voy a poder pillar eso en serio. Hombre, lo voy a pillar, ¿no? O sea, ¿puedo hacer aquí algo? Aunque de la sala maldita. Ya. Pero me está viendo la vida. Mira, juego intentar abrir esto. Vamos a entrar a la sala de los pinchos, tío. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Que voy muy bien como pachas a perder esto, ¿sabes? Vale. Mira, uno. Dame una moneda. No, me voy a quedar a uno. No me voy a quedar a uno, ¿no? No me voy a quedar a uno de ese objeto. Estamos tontos. Que me cago en su puta madre, tío. Que sad. Que no, que no. Que no me da la gana. Eh... Mierda. Pues nada. Sí, me voy a quedar a uno. Tío, me voy a dar una bomba y entro en la... Nada, nada. O sea, no me voy a dar una bomba y entro y está el grid y yo que sé, ¿sabes? O The Keeper o no. ¿Cómo se llama el bicho ese? No lo sé. El juego cuando quiere se pone gracioso, ¿no? Sí, sí, a una, ¿eh? A una de conseguir un pedazo de objeto. Iba a hacer uno de los monos en el juego, pero bueno. A ver. No te hacen una partida, pero... Pero te la facilitan una puta barbaridad. Pues ese objeto era bueno y todavía no lo he pillado. Porque lo he bloqueado, o sea, nada. O sea, gracias por la bomba ahora. Muchas gracias. O sea, con esa bomba a lo mejor entraba y estaba el grid, ¿sabes? Joder, qué asco. Que se va para el otro lado, tío. Venga, tres bombas. Gracias. Gracias por dármelas ahora. No, y ya ves, me han dado a reventar, ¿eh? O sea, no te preocupes, que aquí puedo entrar siete veces si quiero. Hostia, los cojones. No, no, no. No va a pasar. No va a pasar porque además... Si no me equivoco, no se me cambian los objetos que debería tener en el... Otra vez. Otra vez. O sea, no se me van a quitar los objetos que el desafío me da. ¿Me entiendes? Creo. No estoy muy seguro. Pero en principio no. Un poquito de daño y eso estaría bien, ¿eh? Así como dato. Bueno, esto también está bien. No. Pero un poquito de daño estaría bastante bien, ¿eh? Joder, macho. Ya está. Joder, de bombas. Estamos tontos. Estaría regando tu bristón a cambio de posiblemente una mierda por eso. O sea, no, no. Espérate, espérate. No, no, y que voy bien. O sea, que no me hace falta cambiarlo. O sea, me faltaría un poquito de daño si eso... Que no estaría mal. Y si ya me dan los objetos de guppy, pues ya ni te dijo. Si me dais dos objetos de guppy, pues eso. No, no, dispares para el otro lado. Vale. Tú, te quedas ni menos, cabrón. Vale. Nope. Vale. Vale. Salo oculto arriba tuyo. Puedes tomar el ítem de la sala de un corazón. Sí, ahora voy. Yo la sala esa la suelo mirar al final, la verdad. La habitación secreta. Bueno, ya he visto todo. Ahí ya tiro. Venga. No tengo ganas de hacer la trincoñuela. Uh, vale. Estoy en el C2. En el C2 me van a dar dos corazones de alma y un objeto del jefe. Hombre, me lo voy a llevar, hermano, que por culo a eso. Pero me interesa usarlo ya. Ah, mierda. No, espérate, espérate, espérate. ¿Cuándo me interesa usarlo? Me interesa usarlo en el... Cat. En el... Me agito por lo que hubo la esposa. En el... El cat, ¿qué es? Que si tienes un ojo como aliado, se carga todo. Si tienes un ojo como aliado. ¿Cómo? El cat es la parte de arriba, ¿no? O sea, lo que es la catedral. Vale, pues me lo guardo para la catedral, ya está. Eh... Vámonos. Si me veo en apuros, pues me pillo la vida, pero vaya. Uy, me he bajado un poco, tío. Noto muy alto el juego. A mí, ¿eh? O sea, me lo he bajado yo solo. Ustedes lo escucha igual. Ustedes. Hay un chaval aquí nada más. Está chonando aquí. Vale. No, ahí. Rompe, rompe. Uf, qué grande. Guipi. Mierda. Vale. La tienda me la apela. Vale. La habitación. La habitación. ¿Puede estar aquí? Puede estar aquí. No voy a mirar otro lado, no tengo ganas. Vale. No sé si ha funcionado o no. Vale, sí. No, no podía entrar. Pues puede ser que esté aquí. Es que no sé si se había alejado demasiado, tío. Bueno, comento un poquito el pacto. Que quiero Guipi. Hay que hacer muchas bombas. No, tientemente no me molesta con el otro lado. Nope. También tengo esa habitación. Bueno, sí, puede tener algo. Pero bueno. Aquí puede estar la otra. Oiga, es secreta, pero paso. Bueno. Tampoco me gusta este tío. ¿Veis? No. No. No me hagas esto. Vale, espérate. Vale, ya está. Tío, me pasa con el Bridgestone que no espero a que termine. Hago así y ya empiezo a cargar, tío. En vez de esperar a que salga entero. Muy bueno. Perfecto. Pues... Vámonos. Gurdie es de los pocos jefes que me pone nervioso cuando trato de no recibir un hit. Gurdie es el pavo ese, ¿no? Que acabo de pelear. No me sabía el nombre. Ese tío es horrible, ¿eh? Vale, tengo tres. Tengo un corazón rojo porque tenía... Tengo un corazón rojo, ¿verdad? Acaba de salir lo de que se me ha completado un corazón rojo por la vida. Por el medio corazón azul. O sea, por el medio corazón blanco que he pillado, ¿verdad? Estoy hablando muy rápido. Aquí puedo haber una habitación secreta. Es lo más probable. Está ahí. Vale, la cosa es que no tengo dos bombas. Sí, vale. Pues tengo una vida roja. Ok. Bueno, sabéislo. De hecho, está aquí. 100%. La cosa es... Vamos a pasar por ahora, ¿vale? Porque si solo me dan una bomba y aparece una habitación... Una roca marcada... Prefiero la roca marcada porque, total, no voy a poner entrar ahí gratis. Si no, me dan dos bombas. Coño. Coño. Que ya ves tú que es para ir a Exa, que sabes que tampoco estoy aquí. Tampoco tengo que ir a por moders, yo que sé. Ah, mira, y veo lo que hay dentro, de puta madre. Tienes 4 con 5 corazones. Joder, qué cálculo, tío. Y yo no sé ni en qué día vivo. Ahí. ¿Ves? Impacto. Hijo de puta. Hijo de puta porque lo voy a pillar. Bueno, 4. Sí. Vale, 4 corazones. Hostia, y yo dándole al de la máscara. ¿Tú te puede creer? Me pongo nervioso cuando esto está en la habitación. Tengo que aprender a no ponerme nervioso, la verdad. 3, sí. 3 y son todos oscuros. Bueno, oscuros, de estos. De escudo, vaya, azules. Vale. Pero me dan el doble de cosas, tío. Bomba. Mira, ya podría entrar ahí. Hostia, qué putadón, ¿no? Vale, me ha puesto muy nervioso. ¿Cuánto me han quitado? Voy ahora mismo con 2 corazones. Madre mía. Qué madre. Espérate, espérate. Vamos a entrar aquí para qué hay. 2. Sí, sí, fatal. Yo ya lo he dicho. Yo juego fatal. O sea, no... ¿Dónde otra bomba? Pues mira, si podría haber entrado. Aunque no me hubiesen dado la bomba en el otro lado. Claro, pues como lo sé yo, ¿sabes? Venga, el último objeto de guppy que falta. O arañas, que también es una acción, ¿no? Pues nada. Aquí hay arañas. Que bueno, voy a darle porque me aumenta el pacto. Ah, bueno, si ya entro al pacto, soy el imbécil. Estoy que no estoy. Por eso vengo directo por la noche, tío. Porque estoy más para allá que para acá, ¿eh? Te lo juro. Estoy más para allá que para acá, tío. Ay, coño. Vale. Dos llaves. Uh, qué bien. Qué buena habitación. Qué buena habitación para Bristol, tío. Qué buena habitación. Hostia. Bueno, mal. Eh, me renta. Hostia, lo objeto puede ser. Ah, no. Creía que era batería de coche. Fuck. nada, vamonos joder, con disparar por otro lado coño vale vámonos para abajo que joder tu, la puta el puto piso enorme vale quien falta ay coño, que hay otro ahí voy a bajar aquí que soy imbécil y yo, vamos a ver vale que empano estoy bueno, bueno, también tenemos para tanto antes lo digo, antes casi me dan una no o sea que iba a hacer el bristo ahí va el bristo uno fuera y el otro fuera vale gracias gracias, 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 gracias pero un poquito de daño que estoy con el daño base no estaría mal pero bueno pero vale, ok cuatro me vas diciendo ahí ya da igual ya da igual, ¿no? sí ah no, pues tres ah no, pues tres pues mal calculo hemos calculado regulero ay coño, me he rayado porque creía que el bicho este de piedra era otro tío y lo esquivo distinto a como tenía que esquivarlo uff ah uy vale joder vale menos mal que ese no era de whoopie nope vale me interesa, en verdad no sé para qué entró va, espérate un poquito de daño es bastante necesario también te lo digo y vida también vale con esto ya voy medianamente bien ¿ya es mamá? sí porque he visto la la calavera marcar vale menos mal que eso tampoco lo era porque me habría tenido que hacer daño vale vale sí, sí es mamá me había dado cuenta ya por la calavera venga hostia este bicho está muy bien este bicho está bien a ver si me si lo puedo pillar no como el otro que no me dejo el juego vale lo acabo de gastar y podría romper eso para que me diese monedas la verdad pero no tengo bombas vamos a ver más habitaciones porque la habitación de pinchos no la he encontrado porque no se ha ido para abajo en mi cabeza había encontrado ya la habitación del boss y por eso me he ido para arriba por algún motivo que no comprendo en mi cabeza iba así está mi perro detrás y se va a bajar en cualquier momento en cualquier momento va a saltar ¿verdad? no, está por ahí está ahí haciendo el gilipollas ¿qué pasa con este con este enemigo, tío? me ha salido como 70 veces ya en esta puta room no entiendo y no me cae muy bien la verdad no me gusta ese drink con esto está bien no abarca más pero bueno da igual estoy haciendo el subnormal vale contigo tú con Bristol eres bastante fácil ni que fuese muy difícil pero bueno vamos a intentarlo, tío uh, qué bien uy, qué mal me renta más me renta más que no hacerlo vale obviamente no me has dado monedas ¿qué pasa? le echo algo a alguien yo no sé le echo daño a alguien ¿qué quieres? ya, coño mío ¿qué quieres? bajar pues baja, coño ¿quieres bajar? espérate te bajo yo ya está luego vendrá y me ladrará porque querrá entrar pero yo no le voy a abrir a mi cabeza ya estaba aquí el boss ¿sabes? y no uy chaval vale pues nada no tengo oportunidad ¿verdad? porque en la tienda exactamente cabía efectivamente me como un nabo ¿esto qué era? ni empres pues nada, tío me llevo de empres al menos vale, es la mamara roja ¿la mamara roja que era? que pegaba muchas patas ¿no? me gusta no salía tanto enemigo ni tanta coño voy más rápido ahora con demples uy espérate ay coño casi me da me gusta esta mamá me gusta bastante perfecto la polaroid ¿y qué me das? un nabo no me interesa nada mira, ella tiene un fuego de daño bueno, sí pero una pero para esa habitación nada más voy con 3.5 de daño no es por nada no es que también te pasa pero cuando esa cambia cuando esa cambia su segunda fase donde tiene vuelo se vuelve mucho más manejable sí, sí, sí 100% o sea, la primera me parece me parece la peor la segunda fase también es facilísima la primera que invoca además los bichos esos que son horribles me parece mejor la verdad vaya pues nada si en algún momento quería abrir eso el juego me ha dicho que no que me jodo vale, aquí ya me hacen uno de daño y ahí abajo no está la habitación secreta podría estarlo la verdad y así entro gratis pero bueno me haría 2 de daño para entrar ahí a ver eso guppy o sea por guppy renta ahí está mi perro la dándome otra vez para que entre pero no lo voy a dejar entrar porque no tengo ganas en ya como me vas a dar mucho por culo es que es hijo de puta sabes que me das pena tío anda mira anda mira somos guppy buenas tardes y ese otro objeto ya veré si lo pillo si me sale otro del pacto pero me voy a quedar como poca vida como pepillarlo pues somos guppy ahí venga ya ahora te va ahora te te abro la puerta un momento he tenido que subir ahí atrás porque si no no me dejan paz como puedes dechambear todo es posible vámonos hostia claro ya lo huelo vale y más de picas y enemigos no que por cierto voy a soltar el trinque ya me la pena vale madre mía como que revienta y tengo el daño base que si no que si no reventarían más paso uy vale que era esto eh dale total si muero hay una posibilidad de que pueda seguir siendo el puto subnormal de blue baby pero vaya super útil lo más útil que he hecho en ice hace mucho tiempo me estaba llamando tío o sea no sé por qué mi cuerpo ha dicho ábrelo fuck it que sea super útil ay coño total tengo llaves de sobra y este paso de abrirlo me he dado esto si quieres ay coño no hombre que feo que feo ha estado eso eh vale ahora solo voy a hacer uno de daño al entrar en bueno pero ya no me interesa entrar ya tengo gupi bueno a ver me puede dar algo interesante pero tampoco me la vida han hecho vamos a pasar en la habitación secreta aquí arriba no está aquí a la izquierda no está si está ahí abajo ya no voy a volver eso os lo digo desde ya puede estar aquí arriba ¿verdad? o sea pues me he como un nabo al lado de la asada de la pelea de arriba de la bomba pues no es justo lo que he intentado ahí está el otro a ver que lo he matado ya uh vida que de puta madre para el siguiente pacto bien 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 f venga tío vamos a hacerlo tú imagínate que me dan un death touch algo de daño tío es que me hace falta uh vale pues menos mal que entró uh madre mía vale 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 perfecto 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 por menos mal ah mira uy pero por esa vida no lo doy no 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 tanto no vamos a ser inteligente eso está Isaac con lo que voy ya puedo vencer a Isaac pero igual un poquito de daño vendría bien así como dato como dato eh un poquito de daño igual no vendría mal entro ahí no lo sé depende como progrese la pero sois como muchos ¿no? o sea ¿no erais como una puta barbaridad? vale vos podes ay vale ahí se ha cambiado su fase de vuelo y exista win si si no hago el subnormal es que esa fase es bastante fácil no quiero hablar muy rápido obviamente si ya va a ser solo un bicho de esos anda que no anda que no anda que ni cotizaba que estaba esta gente aquí vale roca marcada no vale coño es que tengo 3.5 de daño por mucho que sea briston y whoopie no whoopie es lo que va a gastar por mucho que sea briston es que 3.5 de daño ¿sabes? tampoco estamos aquí va y yo soy subnormal también no sé si lo sabéis yo soy imbécil la gente yo no sé como lo hace tío me cuesta de echar matarlos tío oye 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 casi me da eso ¿lo habéis visto? que casi me da eso pero eso había sido falsísimo tú no me vas a venir para cagar no pasará nada todo como este no yo lo digo yo soy malísimo sobre todo por la noche que estoy impanísimo es que no que esa es la otra pero da igual que soy malísimo o sea que alguien venga aquí a ver gameplay de calidad la verdad porque es que no los hay no existen hay gameplays es lo único que puedo dar yo de calidad ya es otro tema y aquí voy a entrar y aquí voy a entrar para coerme un nabo la verdad porque tampoco hay mucha cosa a ver si esto me da algo hostia no tengo agua no está acabando el agua tío si me meto un guantazo con eso que tampoco puedo sacar yo mucha cosa de aquí la verdad lo ha pasado una linda mosca not bad ah si me ha dado una mosca de esas no me da ni cuenta vale ahí me había puesto otra vez lo del polaroid tío ay no me he dado cuenta no sé que quiero sacar de aquí la verdad sinceramente como era para que saliera el dólar como era metiéndole dinero a saco y en algún momento salía no me acuerdo que creo que no me ha salido todavía o si no lo sé ya está otra mosca bien el billete de 100 dólares si eso como coño era vamos para abajo a ver que hay o si o si la linda mosca para que te protejan si si no si de puta madre o sea no viene nada mal llena por intentar anda mira sabéis a dónde vamos a volver a dar más dinero el tema dime que está aquí que grande anda más monedas ah bueno mucha muy útil la verdad hostia vale gracias gracias joder menos mal me dan algo de daño tío venga si ya me dan otra mosca ya ni te digo ah pues mira joder y cuando sale eso malo que coño es no me ha salido nada ojalá esas máquinas de ruleta fueran tan buenas como los pequeños destapadores de de primera de primera o los pequeños destapadores de primera como como los bichillos esto porque no lo he abierto porque era una mierda vale bueno yo cuando he pillado una píldora no que luego la uso sin querer y no me da la gana ah que es ya isaac ay isaac 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 ok lo vamos a ver rápido no para otro lado hombre vale muchas gracias mamá un nabo vámonos vale estamos en la catedral los pillas que te roban monedas y te dejan seco no digas de puta se nota mucho más de lo que de lo que cree ese más 2 de daño hostia pues mira vida creo que nunca me había salido ese objeto creo que nunca hay esta gente oye eso ha sido eso ha sido criminal es que no veo mucho la verdad vale si me llegan a dar sacred gear sacred gear ya ni te digo pero bueno no me voy a quejar ah que en verdad la vida me viene a estar muy bien que te indique que haya vida en los fuegos está muy de puta madre la verdad el ojo de guppy es un pedazo de objeto sinceramente por no decir yo creo que es el mejor objeto de guppy porque vale el de revivir varias veces pues también o sea está muy bien hostia este pibe no me acordaba de él o de eso me renta no lo sé antes joder sí que me renta porque hay tres corazones aquí o sea que imagino si me renta qué suerte madre mía es en esta ya ya en esta es Isaac y me lo hago o no depende ah y el cuerno está muy bien el cuerno está de puta madre vale la nueva vida extra con de los es simplemente hermoso o keeper eso también es verdad tío todavía no tengo desbloqueado keeper tío pero es que el modo green me da lo que había sido urticaria vale entonces me da como cosa y debería pero debería debería hacer el modo green normal tío porque es que el green year es bastante más complicado tío es bastante más difícil debería tirar por el modo green normal y acostumbrarme un poco y luego ya tirada al modo green year porque intento tirar al modo green year me me joder casi me da me me rayo tío joder madre mía te están haciendo un bullying mi colega me rayo y no vea en normal te daban monedas ah sí pues debería hacerlo tipo de bloquear de keeper y acostumbrarme un modo green porque es que no me acostumbro todavía ¿para qué abro esto? pues yo que sé pues ¿por qué no? anda pues Isaac está muerto si encima no tengo ni que apuntar ahí 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 oye te mueres hoy ahí oye este tío la que me está dando la que me está dando ¿qué es precisamente? oye pero la que me está dando a este tío madre mía la que anda daño la que me ha dado la mierda está atacando súper seguido con su no se ha agregado cuatro golpes pero basto yo voy a ir ya por Isaac por dios ya está ya está voy a ir por Isaac no 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 lo veas no dispares para otro lado tío de verdad te lo pido lo único que te pido que no dispares para el otro lado tío vale menos mal menos mal que dispara solo menos mal que dispara solo vale corre puto bueno que apunta solo mami pues señoras y señores me ha quedado mal porque el siguiente ya no se había muerto vale ¿cuál era este? ¿sharket key? ¿y eso qué coño hacía? ¿qué coño acabo de completar? ¿qué challenge era? se me ha olvidado ah pokimán acabo de bloquear pokimán pues ahí está a tomar por culo ¿qué? no se había muerto